¡Colombia y Futuridad! Muchachos, vamos a bailar, que la cumbia ya va a empezar, es un ritmo muy sabroso, que invita para gozar, es un ritmo muy sabroso, que invita para gozar. Vamos bien muchachos, vamos a bailar, que la cumbia ya va a empezar, vamos bien muchachos, vamos a bailar, que la cumbia ya va a empezar. Ya se ven los pescadores en la playa a desemparcar Ya se ven los pescadores en la playa a desemparcar Con guitarras y tambores para cumbia más animar Con guitarras y tambores para cumbia más animar Vamos pues muchachos, vamos a bailar Esta clave es cuña, ya va a cantar Vamos pues muchachos, vamos a bailar Esta clave es cuña, ya va a cantar Soy Ivo Nancy, el rey de la cumbia colombiana en México Están las velas prendidas, la gente empieza a bailar Están las velas prendidas, la gente empieza a bailar Y hasta el viejo león y las parejas quieres sacar Y hasta el viejo león y las parejas quieres sacar Vamos pues muchachos, vamos a bailar Esta clave es cuña, ya va a empezar Vamos pues muchachos, vamos a bailar Esta clave es cuña, ya va a empezar ¡Vamos pues muchachos! ¡Vamos pues muchachos! Gracias por ver el video.